Los daños que luego encontramos en nuestra ciudad, nos conectamos en estos momentos con Saúl Garza, quien nos comparte información justo en este sentido. Adelante, Saúl, muy buenos días. Saúl Garza La vivienda antigua que debido a las lluvias que se presentaron el día de ayer, colapsó. Como podemos observar, parte de la fachada se vino abajo debido a este reblandecimiento de su material a causa de las lluvias que se han estado presentando en los últimos días. El día de ayer, algunas lluvias, pero el día de antier también un poco más constante el agua, pues provocó que se viniera abajo. Al momento, pues el escombro sigue tirado sobre lo que es la banqueta de la acera poniente, obstruyendo obviamente el paso peatonal. Sin embargo, pues ya se encuentra debidamente señalizado. Vemos que hay listones de precaución. Aquí esta cinta amarilla para que las personas que van a caminar por este punto lo consideren, lo tomen en cuenta, le saquen la vuelta, se vayan por la otra banqueta, porque pues esto aún no es retirado. Y como esta vivienda, aquí en la zona centro ya se han notificado ocho más, ocho viviendas, según información de Protección Civil Municipal, quienes hasta el momento han verificado cuatro mil ochocientos domicilios y se han notificado a los propietarios de ocho viviendas que presentan daños en las fachadas, techos o paredes, obviamente haciéndoles del conocimiento de que sus viviendas están en riesgo de que les pase lo que a esta que estamos viendo aquí en las imágenes. Esperemos que pronto los propietarios puedan realizar las labores de limpieza correspondiente, que recojan todo el adobe que se vino abajo a causa de estas lluvias para poder liberar principalmente el paso peatonal antes de que alguna situación de riesgo ocurra aquí en el primer cuadro de la ciudad. Como les comento, en lo que es la calle de Abasolo, un poquito antes de llegar a su cruce con Francisco Cos. Este es el reporte que les tenemos el día de hoy, compañero. Nosotros por el momento nos despedimos agradeciendo a Sebastián López sus imágenes.